¿Ha vingut la policía? ¿Eh? ¿Cuándo está de probar eso? ¿Que venga? ¿No vais a ser loco? ¿Vale? ¿Que la policía nos está de probar eso? ¿Ya no pude tocarme raro a chupar? ¿Que veis que es...? Así que anemos a tocar un poquete... Bueno, si voleu que toquenés... ¡Sí! ¡Sí! ¡Amblao! 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 ¡Mira, gente! ¡Amblao! 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 El momento brindará... ¡Este vas! ¡Amblao! 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 ¡Ambla, festeos! ¡ jed dawn! ¡Es ama... ¡Carena! ¡Dia paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!